Bueno y vamos ahora con otro que ha caído. Y en Málaga han detenido a un hombre por colocar cámaras en algunos lugares para captar a gente orinando en la feria de ahí, en la feria de Málaga. María José Aceituno, ¿dónde instalaba esos artefactos? Este turista de origen asiático fue detenido justamente en esta calle por la policía mientras colocaba una de sus minicámaras entre dos coches. Además también las colocaba al ras del suelo en algunos callejones para agravar los genitales de la gente cuando hacía sus necesidades. Hay una investigación abierta tras encontrar también en su móvil pornografía infantil. Se investiga si este contenido se iba a difundir a terceros. Que hay niños menores, que hay mujeres, bueno de todas las edades, me parece un abuso a la intimidad. Pienso que lo tendrían que sancionar y castigar de alguna manera. Es verdad que al final se bebe y se vea en la calle si no tienes otro lugar, al final es lógico. Aquí hay aseos pero no hay una gran cantidad. Que sí que la feria es muy típico, ve a la gente orinando por la calle. Saludamos ya a Juan Cano, periodista del Diario Sur. Muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Qué sabemos de este sujeto? ¿Cómo era su modus operandi? Bueno, pues se trata de un turista japonés de 43 años y su modus operandi consistía en colocar microcámaras distribuidas tanto por zonas del Real del Cortijo de Torre. En la Feria de Málaga se reparte entre dos ubicaciones diferentes de la capital, el recinto del Cortijo de Torre y luego el centro de la ciudad. En principio detectan su presencia en Cortijo de Torre en una zona de aparcamientos porque le ven realizando una serie de movimientos extraños. Se agacha y se levanta constantemente, despierta las sospechas de los agentes y cuando se acercan ven que estaba escondiendo algo en una mochila. Cuando inspeccionan la zona hay cinco microcámaras ocultas entre los vehículos que estaban aparcados. Esa es la primera intervención y ahí los agentes ya detectan todos esos dispositivos, el individuo reconoce que son de su propiedad y observan que tiene archivos de pornografía infantil o por lo menos de imágenes íntimas de menores de edad en su teléfono móvil. Pero hay una segunda parte de esa intervención que es la que se desarrolla en el centro, en un apartamento vacacional que tenía alquilado y donde también tenía más dispositivos de estas características. Juan, más allá de los vehículos que nos decías, ¿dónde dejaba estas microcámaras para captar esas imágenes? Pues lo que te digo, por una parte los vehículos, eso era en el recinto de Cortijo de Torres, pero luego en el centro, en esa ubicación, en ese apartamento vacacional, había colocado una desde el balcón de ese piso enfocada hacia un callejón donde la gente se acerca a orinar en la calle durante la feria. Y desde ahí, desde ese balcón, captaba esas imágenes. No solo eso, o sea, no solo desde el balcón, sino que dentro del propio callejón, en diferentes huecos que tenía el acerado, también había colocado microcámaras con el mismo objetivo, con el de captar a las personas que acudían allí a Micciona. ¿Sabemos si grababa esas imágenes para consumirlas él o para distribuirlas? Pues justo en eso está la investigación. Hay que tener en cuenta que se han intervenido numerosos dispositivos de almacenamiento, más de medio centenar de tarjetas de memoria, dispositivos USB, todo eso lo está analizando ahora el grupo de delitos tecnológicos de la Policía Nacional y el foco de la investigación está puesto precisamente en si era para su propio consumo, para uso propio o bien para distribuirlo a través de Internet. El individuo, cuando ha sido puesto a disposición judicial, se ha cogido su derecho a no declarar, por tanto no ha aportado información al respecto. Juan, tengo aquí a Manu Marlaska, que también te quiere lanzar alguna pregunta. Juan, casi nunca, ¿no? Casi nunca. Muy buenas tardes, lo primero. Y casi nunca esto es para consumo propio, sobre todo cuando es un dispositivo, tantos dispositivos, también organizado todo. Aquí lo que tiene pinta es que después eso iba a acabar en cualquier página de contenido para adultos y a partir de ahí hacer casa con esas imágenes. Coincido contigo, cuando se trata de algún guayer, normalmente usan un dispositivo, un teléfono móvil, unas gafas, pero cuando tienen toda esa red de microcámaras instaladas en distintas ubicaciones, tanto en el cortijo de Torres, como te digo, como luego en el propio centro, lo que sospechan los investigadores es que era para distribuirlo a través de Internet. Y sobre todo, lo que más le ha llamado la atención es, cuando han analizado, no he empezado a analizar todo ese material incautado, es que hay muchos menores de edad captados en la vía pública. Recuerda allí mismo, en Málaga, en un centro comercial, creo recordar, la brigada móvil de allí encontró un montón de cámaras que estaban ocultas como ambientadores en los cuartos de baño y estaban a punto ya de distribuirse por la red. Lo tratábamos aquí en este espacio. De hecho, tenían ya creada una plataforma en Internet para distribuirlas, no llegaron, o por lo menos no consta la investigación, que llegaran a subir toda esa cantidad de imágenes que captaron en centros de transporte público, en la zona de Vial y en la estación de trenes, pero también en restaurantes, en facultades, en distintas facultades del campo universitario, tenían una cantidad enorme de imágenes. Pero como tú bien dices, no llegaron a distribuirlas. Bueno, y hemos visto también que este móvil superandi se ha llevado a cabo también dentro de botellas de agua en baños, también para captar esas imágenes. Sí, pero eso tenía más pinta de autoconsumo, por decirlo de alguna manera. Era algo... Esto, igual que el que hablábamos antes, Juan y yo, de la que tuvo la brigada móvil, todo ese despliegue técnico, digamos, suele tener la razón de acumular imágenes que luego son colgadas rápidamente en la red. Entonces, claro, hay un montón de delitos concatenados y además, bueno, más allá de la bestial vulneración de derechos y de intimidad de las víctimas, ¿no? Mi más profunda repulsa hace ese tipo de modus operandi. Tengo que decir, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si querías añadir algo brevemente, que tengo que avanzar. No, no, que queda por saber el encaje legal y el tipo de delito que se atribuirá, porque, como recordaréis, hubo un asunto muy controvertido en Lugo, donde un juzgado interpretó que la captación de esas imágenes en lugares públicos no vulneraba esa esfera de la intimidad, aunque posteriormente la audiencia revocó esa resolución y hay una investigación que está abierta. Queda saber el encaje que se le va a dar, en este caso, a la investigación. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo.